Si notan que estoy hablando como que un poquito más bajito, es porque son las 12, las 12 de la noche, pero no había podido grabar antes, y me orgía sacar este video. Nube Entertainment, entretenimiento para Nube. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nube Entertainment. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada Primavera 2020. Y toca hablar de un anime que creo no se esperaba tanto, pero terminó sorprendiendo mucho. Y estamos hablando de Otome Game no Hametsu Flag, Shikanai Akuyaku, Reijo Nintensei Shitashimata. Mejor conocido y claro, más fácil, como Amefura. Y en esta adaptación de novelas ligeras conocemos a Katarina Klaes. La hija de un duque malcriada, egoísta, orgullosa, que un día debido a un golpe en la cabeza, recupera la memoria. Y nos enteramos que en realidad era una chica otaku japonesa que murió y reencarnó en ese mundo. Y no solo eso, ya que al parecer es el mundo del juego Otome que ella solía jugar. Y no solo eso, sino que reencarnó como la villana. Así que sabiendo esto y que nada bueno le espera siendo la villana, si es que la heroína tiene éxito claro. Desde niña se determinará a llevar mejor su relación con el resto de personajes. Y evitar toda bandera o punto de inflexión que puedan llevarla a su ruina. Que puede ser incluso desde ser desterrada hasta la muerte. Este anime que a muchos encantó se basa en la comedia. Y claro, es un isekai distinto a los isekai comunes a los que estamos acostumbrados. Y la historia realmente es entretenida. Puede que algunos haya decepcionado por así decirlo un poco. Pero depende del lado en el que se vea. Porque muchos pensaban o pensábamos, me incluyo yo también. Quería más precisamente por ese lado de la villana. O sea que a lo mejor ella por más cosas que hiciera para evitar ese título. No sé, terminaría arruinando las cosas y entonces seguiría con ese conflicto. Se le consideraría la villana. Pero no es el caso. Haciendo un poco de spoiler. Para evitar que la vean yéndose por ese lado. Katarina realmente se lleva bien con todos. Termina siendo la heroína de la historia. Y no hablo ni siquiera del final de la serie. Hablo desde los primeros capítulos. Y realmente los conflictos que ella conoce, que ella sabe que pueden ocurrir. Se puede decir que se evitan desde el inicio. Pero ella con sus miedos, pues aún así trata de impedirlos. Cosa que no ocurrirá. Repito, puede sonar spoiler. Pero realmente no lo es, te das cuenta desde el inicio. Y entonces termina basándose simplemente en la comedia. En la relación que tiene Katarina con el resto de personajes. Y se podría decir que llega a ser un tanto repetitivo. En cuenta la manera de ir variando por los chistes. Pero realmente la historia termina siendo más sencilla. Y tenemos situaciones distintas. Pero que terminan siendo lo mismo. En la que se involucran todos los personajes con Katarina. Todos quieren tener algo con ella. O quieren ayudarle de alguna forma. Y hay un pequeño conflicto que por su cariño a Katarina se resuelve. Katarina o Catalina. No sé si sea cosa de la pronunciación de los japoneses. O realmente el nombre es Katarina. Porque al menos creo que aquí en México sería Katarina. Claro, tiene un buen desarrollo de personajes. Lo necesario. Todos tienen su conflicto. Entendemos por qué. Y es interesante saber cómo se podría haber ido la historia. Por el lado de la villana. O por el lado en sí del juego. Aún así no deja de ser un isekai bastante cómico. Porque si lo es. Logra sacarte varias risas. Más que nada con la torpeza de Katarina. Con una que otra trama interesante. Y que se diferencia un poco del resto de isekais. Yo creo que sí lo logra. Como dije Katarina pasa de ser una niña egoísta. Malcriada. A ser un personaje simpático. Algo torpe. Y eso también es parte de la comedia. Su seiyu Maya Uchida. Que es muy conocida por interpretar varios papeles. Fue incluso aclamada por haber hecho muchas voces. Como unas 5 o 6 en esta serie. Voces que tengo que decir es del mismo personaje. O sea interpreta como que las distintas personalidades que tiene Katarina. Dentro de su cabeza. Pero a cada una le supo dar su voz y la caracterizó muy bien. Así que por ese lado es bastante bueno. Y realmente creo que las mejores escenas son esas. Donde Katarina busca la solución a los problemas que ella sabe que pueden ocurrir. El cómo evitar esas banderas. Podría hablar de cada uno de los personajes. Pero creo que sería demasiado y tardaría un poco más. Simplemente diré que todos los desarrollan muy bien. Tenemos a Príncipes. Tenemos a Duques. A chicas de la alta sociedad. Que todos se vuelven amigos de Katarina. Y por supuesto que sentí que faltó un poco más de interacción con ella. Tenemos a María. Que es la protagonista en sí del juego. Que vendría siendo todo lo contrario a Katarina. A la verdadera del juego. La villana. Esa chica linda, sencilla, dulce. Aún así bastante capaz en el uso de la magia. Porque hay magia aquí en este mundo. Y convencidas interacciones se reparten entre todos los personajes. Por eso digo que como que hizo falta hacer un poquito más de énfasis en ella. Sí lo hay en ciertos capítulos. Pero esperaba un poquito más. Con la animación creo que no hay queja. Y tampoco hay algo que exaltar. Es buena. Tiene ciertos detallitos en algunas partes. Pero no hay quejas realmente. O sea colores muy brillantes. Claro que tiene escenas muy bonitas. Pero en sí no es nada extraordinario. Y la música. Puedo decir que el score es interesante. O sea sí tenemos esta música clásica de anime de fantasía. Pero me gusta que tiene ciertos tintes de videojuego también. Y claro en este sentido también destaca el opening. Llamado Shoujo no Root. Uahitotsu Hanai. Interpretado por Angela creo que se llama. Que es una combinación de géneros. Incluso por ahí tiene cierta canción que todos vamos a reconocer. Sí se siente como una canción compuesta de varias canciones. Pero resulta interesante aquí. Por lo general me quejo de esto. Porque las canciones no son buenas. O estos cambios llegan a ser demasiado bruscos. Pero aquí como que todas mantienen la misma línea del anime. El mismo tema. El mundo de fantasía y videojuego. Y tiene ciertos juegos con las voces. Ciertos coros que me gustan mucho. Así que por aquí creo que tenemos uno de los openings más destacables de la temporada. Y el ending llamado Bad End. Interpretado por Shouta Aoi. No lo destaco. De hecho es más una canción muy simple. Es como un rock. Queda con la serie. De hecho se va como por el lado precisamente del final malo. Lo que le puede ocurrir a la protagonista. Se me hace más sencillo simplemente. Y ya para terminar el video. Y evitar hacer spoilers. Vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente este fue un anime que dudé mucho en verlo. No me llamaba la atención. Pero desde el primer capítulo me atrapó. Se me hizo bastante cómico. Y este es su fuerte. Como ya había mencionado antes. La historia pues sí se siente como muy repetitiva. Como que realmente no pasa nada interesante. Pero si te pones a analizarlo. Si le prestas atención. Tiene cosas interesantes. Y que pueden resultar serias. Toca uno que otro tema fuerte de repente. Que puede no durar mucho. Puede resolverse rápido. Pero ahí están. Así que en sí no es como que un anime muy plano. Pero sí. Su fuerte es la comedia. Bien manejada. Claro. Los personajes son... Pues carismáticos. Pero realmente quien se lleva todo es el protagonista. Realmente es alguien que se lleva todo el peso del anime. Y lo hace muy bien. Y como mencioné. Algo muy importante. Es que parte de esto es gracias a Maya Uchida. Que le da la voz. Y a la personalidad que tiene en sí el personaje. Así que por ahí muy bien logrado. Y la música pues claro. Resulta también interesante. Y la animación. Sencilla. Pero está bien. Yo le voy a poner un... Estoy entre un 8 y un 8.5. Me voy a quedar con el 8.5. A lo mejor le estoy dando... Le estoy dando más de lo que debería. Pero realmente es bueno. Es bastante disfrutable. Como dije. Tal vez sea un Isekai. Que sí se logra desprender un poquito de los... De los clichés del Isekai. Digo por ejemplo. Tampoco tenemos una protagonista todopoderosa. Eso es de agradecerse. Y creo que es un anime que... Se puede disfrutar muy bien. El anime fue un éxito. Las novelas ligeras también... Aumentaron sus ventas. Y por supuesto ya fue anunciada una segunda temporada. Que se espera para el próximo año. Así que véanlo. Realmente es un anime... Recomendable. Para pasar un rato agradable. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no ven da la mente arriba. Comentar, compartir y suscribirse. Para nuevo contenido. Darle a la campanita. Para que les avise cuando subamos un nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una otra red personal. Que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar. Aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!